Los maestros de ceremonia han quitado el evangeliario del ataúd del Papa y ahora los encargados ya se disponen para poder conducir este ataúd de ciprés con el símbolo y el escudo de armas del Papa Benedicto XVI hasta las grutas vaticanas. Se pronuncia la Virgen María en la visitación a su prima Santa Isabel, una vez más la presencia de la Virgen María, de la Madre. Y después, por supuesto, el acceso al poder de lo que él designó como una camarilla y la Segunda Guerra Mundial. Fue en esa compleja situación que descubrió la belleza y la verdad de Cristo. Terminada la guerra, recibió la ordenación episcopal el 28 de mayo de ese mismo año con el lema, tomando como lema episcopal, el que nosotros conocemos como pontífice también, cooperador de la verdad, cooperatores veritatis. El Papa Montini lo creó cardenal en el año 1977 y el 25 de noviembre del año 81, Juan Pablo II lo nombró prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El 15 de febrero del año siguiente, renunció al gobierno pastoral de la arquidiócesis de Munich y Friesing. Mientras el féretro con los restos mortales de Benedicto XVI es llevado hasta el lugar de su sepultura, en la cripta de la Basílica de San Pedro, les contamos que el Papa Benedicto fue electo el 19 de abril del 2005, tomó el nombre de Benedicto XVI, como él mismo varias veces mencionó, recordando a San Benito y su importancia para la cultura europea, y también a quien fuera Benedicto XV, que gobernó la Iglesia durante la Primera Guerra Mundial y trabajó denodadamente por construir la paz en el mundo. Al salir a la Logia de las Bendiciones, del Aula de las Bendiciones de la Basílica de San Pedro, se presentó ante el mundo como un humilde trabajador en la viña del Señor. La misa de inicio solemne en su pontificado tuvo lugar el 24 de abril de ese mismo año, 2005. El Papa Francisco se ha incorporado de la silla de ruedas y se ha ubicado en la entrada de la Basílica de San Pedro. En este momento se acercan con el ataúd y el Papa Francisco, con gran dificultad para caminar, se acerca al ataúd, lo ha bendecido y ha apoyado su mano sobre el ataúd en un gesto de oración, respeto, amor, veneración. Son muchas las palabras para describirlo, Renato. Sí, despedida, afecto. El sentir del pueblo, Padre Roberto, el sentir de ese sensus fide, del pueblo de Dios que pide, que siente, que clama. Y ahora en este momento el ataúd ya está haciendo su ingreso al interior de la Basílica de San Pedro para los ritos finales del sepelio y del entierro de los restos del Papa Benedicto XVI. Una vez que haya hecho su ingreso a la Basílica de San Pedro y antes de su sepultura, habrá un rito que se celebrará privadamente en el que se colocará una cinta alrededor del féretro con sellos del capítulo de San Pedro, de la Casa Pontificia, de la Oficina de Celebraciones Litúrgicas. El ataúd de Ciprés se colocará dentro de un ataúd de zinc más grande que se soldará y se sellará. Este féretro de zinc, a su vez, se colocará en una caja de madera que irá en el lugar de la sepultura, que el lugar en el que será sepultado el Papa Benedicto será el que ocupó el que ocuparon los restos del Papa San Juan Pablo II hasta el momento en que fueron exhumados con motivo de la beatificación. Sí, actualmente los restos de Juan Pablo II se encuentran en el altar de San Sebastián.